Cuando un amor se va, se congela la sangre Cuando un amor se va, no se vive por nadie Cuando un amor se va, se congela la sangre Cuando un amor se va, se congela la sangre Cuando un amor se va, se te acaba hasta el aire Cuando un amor se va, no se vive por nadie Cuando un amor se va, se congela la sangre Gracias amor por haberme querido Gracias amor por todo tu cariño Porque tú con tu amor, con tus caricias y tu voz Por todo lo que me diste, gracias te doy Cuando miren las estrellas con todo su resplandor Verás cuanto yo te quise mi amor Cuando un amor se va, no se vive por nadie Cuando un amor se va, se congela la sangre Gracias amor por haberme querido Gracias amor por todo tu cariño Porque tú con tu amor, con tus caricias y tu voz Por todo lo que me diste, gracias te doy Cuando miren las estrellas con todo su resplandor Verás cuanto yo te quise mi amor Por todo lo que me diste, gracias te doy No se vive por nadie Gracias por ver el video